Desde la aparición de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma en aquel tronco de madera el 16 de agosto de 1711 en Ocaña, norte de Santander, este sitio se ha convertido en centro de peregrinación de cientos de feligreses quienes llegan hasta este lugar con el fin de que la Virgen María les concede el milagro que tanto desean o pagarle la promesa por el favor o bien recibido. Alguien podría pensar que un santuario se define o se determina por una ley eclesiástica. Aquí ocurre un fenómeno y es que la aparición de la Santísima Virgen de las Gracias de Torcoroma fue haciendo de este lugar un lugar de peregrinación y por lo tanto le fue dando la connotación de un santuario como lo tenemos hoy, donde se reúnen muchas personas a lo largo del año. La Morenita o la Patrona de los Ocañeros, como es popularmente conocida, es frecuentada principalmente los fines de semana por los devotos y los turistas que acuden no solamente de Colombia sino de distintas partes del mundo, quienes ascienden a pie las más de 300 gradas que hacen parte de este sendero para encender sus veladoras en plegaria por las peticiones, escuchar y practicar de la Santa Eucaristía o simplemente para frotar sus manos sobre la imagen de la Virgen como acto de gratitud por las bendiciones obtenidas. Ya el santuario de Nuestra Señora de la Torcoroma trascendió las fronteras de la diócesis de Colombia porque aquí yo he encontrado gente, peregrinos de muchas partes del mundo. La visita a este santuario no sería lo mismo sin el ritual del baño en el rostro de los feligreses bajo los chorros de donde emana el agua pura y bendita. Dicen los que han practicado de este ritual y han bebido de estas aguas que ellas tienen poderes curativos pues a muchos les ha sanado sus males. Tal es el caso de la señora Olga Quintero, oriunda de Ocaña y quien frecuenta semanalmente el santuario no solo para aplicarse agua bendita sino también para darle gracias a la milagrosa por curar y salvar a sus hijas. Nosotros estamos muy agradecidas con la Virgen por las bendiciones, por los milagros que hemos tenido de ella. Yo me venía de Santa Clara a pie en nueve sábados. Desde mi casa con ella. Muy pequeñita. Operaron de 15 meses. Pues todo nos salió muy bien, ¿cierto? Todo fue un éxito. Gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Torcoroma. Hoy los socañeros le agradecen a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma por haber elegido estas tierras para tan majestuosa aparición y por llenarlos de bendiciones en estos más de 300 años. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.